Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia. Querida Patricia, la hierba es verde, la leche es blanca, los mosquitos pican y una persona condenada por enaltecimiento del terrorismo tiene un nombre. Y que se te quite la palabra por utilizar ese nombre en esta cámara es una vergüenza. Viva la libertad. Se trae a debate una moción del Grupo Popular por medio de la cual, grosso modo, se insta al Gobierno a restituir el 100% de los servicios ferroviarios suspendidos tras el estado de alarma, la recuperación de la plantilla de maquinistas, la impulsión de planes de mejora, la revisión del sistema tarifario, así como el impulso de los corredores mediterráneo y atlántico. Un tanto deslavazada por cuanto han introducido este último punto del petitum, en mi opinión, que no viene demasiado a cuento, que aun siendo una necesidad, como digo, no viene al tanto. De la lectura de la misma y de la intervención del portavoz socialista me ha recordado la estrategia cada vez más común que se trae al debate parlamentario, que es la del partido de tenis sin red, en el que ni hay reglas, ni hay técnica, ni hay capacidad. Los reproches se eternizan y se eternizan, por tanto, la infraestructura ante la absoluta desesperación de los espectadores, que son los sufridos españoles hartos de raquetazos, de zurdos y ambidiestros. El primer set de este hipotético partido de tenis sin red es el AVE a Extremadura, que lo prometía por escrito hace diez años el portavoz de la infraestructura del Partido Socialista y ahora se mofa cuando se le recuerda. El segundo set de este hipotético partido de tenis sin red podría ser el tren de Motril a Granada. Hace unos pocos días el brillante secretario general de infraestructura del ministerio anunció que ha desechado el proyecto por inviable, dando datos de TIR negativas, cuando llegando a la conclusión, a esa conclusión de TIR negativa, sin que haya un estudio de viabilidad, algo que me parece colosal. Con políticos así de eficaces es indudable que ahorraremos lo indecible en estudios y, por supuesto, en obras. Brillantez y eficacia, dicho sea, entre comillas, que también ha puesto hoy de manifiesto el señor Rodríguez Gómez de Félix. Se ve que ese don lo inoculan en la Jaime Vera. Pero ese secretario general del PSOE que estaba al frente de las reivindicaciones del tren de Granada-Motril es el mismo partido que estaba al frente de las mareas amarillas reclamando en Granada el soterramiento del AVE. Hoy aquel PSOE les vuelve la cara a los vecinos de La Chana, de Pajarito, de Rosaleda y de la barriada de la Juventud y ahora el PP los jalea, sin recordar que antes ese mismo PP les daba la espalda. Aprovecho el cambio de sed para contarles que hoy esos motrileños y al muñequeros de los que hablaba la semana pasada a colación de los presupuestos se encuentran con su pancarta en catalán pidiendo infraestructura en la puerta del Palacio de la Moncloa. Vamos al tercer set del partido de tenis sin red, el corredor de la Costa del Sol. En 2016 reclamaba el Partido Socialista en sede parlamentaria y se rasgaba las vestiduras pidiéndolo y en 2020 la pelota la tiraba el Partido Popular con una PNL para vincular dicho corredor mediterráneo a los fondos Next Generation. Vamos al cuarto set y prometo que es el último porque podríamos estar aquí hablando del partido de tenis sin red durante largo tiempo, que es el corredor mediterráneo que se queda en Almería. Ya está contento el lobby valenciano y ya está contento los amigos del independentismo catalán. Y concluyo, señora presidenta, con tres preguntas. ¿Por qué no existe ningún plan nacional concreto que se cumpla efectivamente, de forma efectiva? ¿Han pensado alguna vez en solucionar problemas en lugar de ser ustedes el problema? ¿No será debido, entre otras cosas, a la entrega del Gobierno por acción o por omisión a la voracidad insaciable de los independentistas y enemigos de la nación? Espero, contestación a estas preguntas, así como también espero que pronto termine este suplicio a manos de un Gobierno que beneficia a terroristas y filoetarras, que es el término con el que se conoce comúnmente a la persona condenada por enaltecimiento del terrorismo. Muchas gracias.